Ciudadanos machaleños nos cuentan su preocupación debido al incremento de la inseguridad en el cantón. Luis Rodríguez indica que ha sido víctima de un asalto donde les sustrajeron su teléfono celular. Además, que en cualquier sector de la ciudad existe un peligro por parte de los dueños de lo ajeno. Están los robos de asalto, no puedes andar seguro en las calles porque te asaltan en motos. En todo Machala mismo, más por las afueras, en todos los sectores no te puedes cuidar, no puedes andar a altas horas de la noche porque te roban. No es buena la seguridad aquí en Machala. Pero sí me han asaltado así, con armas me han asaltado y tenido que dar. Todos andan buscando en los celulares. Por otra parte, Gustavo Aguilar, ciudadano de la tercera edad, nos comenta que esto se debe al poco control de las autoridades, la falta de empleo y oportunidades y a la gran cantidad de presencia de personas extranjeras en la provincia. Entonces, además de eso, pues, la falta de trabajo en esta provincia, a la gente y además por a estos señores extranjeros que han venido aquí al Ecuador, sumamente, digamos, en una cantidad que ya es incontrolable. Así mismo nos conversa que esta situación afecta a todos los machaleños. Los robos no cesan tal como se puede apreciar en las cámaras de seguridad. Entonces, prácticamente, se nos está siendo incontrolable. Los que sufrimos somos los ciudadanos que no tenemos la protección de vida como se debe ser, ¿no? Por parte de las autoridades y la falta de trabajo en esta provincia. Varias son las opiniones de los ciudadanos que esperan acciones inmediatas ante tanta delincuencia, donde las únicas víctimas son las personas que buscan un mejor bienestar con el trabajo diario. Víctor Cerezo, Fusión Informativa. Fusión Informativa.